Voy a mostrarte en este video la manera sencilla y fácil y en poco tiempo de crear encuestas. Aquí por ejemplo vemos una encuesta de satisfacción con elementos modernos y aplicables a la situación actual y a las necesidades de las empresas. Podemos crear encuestas de satisfacción, podemos crear cuestionarios en donde recibamos un feedback o una retroalimentación en base a nuestro producto, en base a una página, en base a un curso. Y también voy a mostrarte cómo podemos hacer exámenes muy rápidos en donde le asignemos ponderaciones a las preguntas. Tú decides qué preguntas son obligatorias, qué preguntas no y cuántos puntos le vas a dar a cada pregunta. Los exámenes, cuestionarios y encuestas que voy a enseñarte a hacer en este video se pueden utilizar de manera personal, de manera profesional si tienes un negocio o de manera laboral. Si te piden crear una encuesta, esta opción es la ideal. Además, es gratis. Simplemente tienes que contar con una cuenta de Outlook, de Hotmail o de Live. Si quieres conocer esta fantástica herramienta, continúa en el video. Y antes de continuar, quiero preguntarte si ya te suscribiste a este canal y activa hasta la campanita. ¿Qué vas a aprender en este canal? Nos vamos a Playlist en el canal y tenemos mucha información, muchos ejercicios de Excel. Como trabajar en imágenes, curso de macros, Power Query, búsqueda inteligente, fórmulas y funciones y algunos proyectos muy interesantes como punto de venta, manejar usuarios en Excel, inventario, matrices dinámicas, etc. En fin, más de 300 videos para que te vuelvas un experto en Excel. El primer paso es contar con una cuenta de Outlook.com o de Hotmail. Incluso si tienes una cuenta de Live, también es válida. Entonces entramos a la página forms.office.com y sale la página de Microsoft Forms. Aquí dice, crea fácilmente encuestas, exámenes o cuestionarios. Damos clic en este vínculo para iniciar sesión. Aquí nos va a pedir nuestro correo o nuestro teléfono. Depende en qué método hayamos elegido para iniciar sesión en nuestra cuenta. Estando en la página, vemos aquí algunas plantillas que podemos reutilizar o podemos crear nuestros propios cuestionarios, aquí en New Form, o New Quiz para exámenes. Vamos a crear inicialmente un formulario que va a ser un formulario que nos va a evaluar la calidad y el contenido de este canal. Va a ser una prueba, simplemente quiero mostrarles cómo crear un formulario. Doy clic en New Form y aquí me pide inicialmente el título del formulario. Aquí le vamos a poner, encuesta, canal, Excel e Info. Y aquí si gustan pueden ponerle una descripción. Cuando demos clic en Add New, vamos a ver que tenemos diferentes elementos o diferentes tipos de manera de recibir una respuesta. Doy clic en Add New o en Agregar Nuevo. Y aquí tenemos, de opción, de texto, de rating, fecha, tenemos de ranking, escala de Likert o promotores. Vamos a comenzar con opción. Aquí doy clic en Choice y la pregunta inicial va a ser, ¿eres suscriptor del canal? Las opciones van a ser, sí o no. Aquí en esta parte vamos a marcar si queremos resultados múltiples o solamente uno de dos. Si marco esta opción, vemos que los controles ahora se ponen como tipo checkbox. Aquí vemos que podemos elegir una o dos, o las dos incluso. Vamos a dejar que solamente queremos una opción. Y aquí vamos a marcar como requerido. Queremos que esta respuesta sea obligatoria. Agrego un nuevo elemento y ahora texto. Aquí va a decir cuál es tu nombre. Si doy clic aquí en los tres puntos, tenemos más opciones. Si queremos un subtítulo a la pregunta o si queremos restricciones, doy clic en restricciones y aquí se tiene que poner en caso de que queramos que se ingrese un número, que se ingrese un número mayor que, un número menor que. Esto es como si fuera un tipo de validación de datos en Excel. Entonces vamos a desmarcar restricciones, porque aquí nada más quiero un nombre. Agrego un nuevo elemento y esta opción de rating me gusta mucho, ya que tenemos la opción de que nos evalúen en base a una calificación de estrellas o de números. A mí me gusta más el de estrellas. Aquí la pregunta va a ser, ¿cómo calificas el contenido del canal? Podemos ponerle que sean cinco estrellas o diez estrellas. Si elegimos diez estrellas, quiere decir que nos gusta mucho el contenido de ese canal o la respuesta que ustedes reciban. Agrego un nuevo elemento y ahora ingreso una fecha. Ahí la pregunta va a ser, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Pero esta opción, como no queremos obligarnos a que nos den esa respuesta, la desmarcamos como requerida. Es opcional. Agrego un nuevo elemento y ahora doy clic en esta flecha y le pongo ranking. Aquí lo que quiero es que el usuario tenga varias opciones y que mueva del lugar dependiendo el orden de importancia. Aquí la pregunta va a ser, ¿ordena según el tipo de contenido que te gusta del canal? La opción uno, por ejemplo, sería macros. La opción dos sería fórmulas. Y la opción tres sería Excel BI. Aquí esta pregunta va a permitir hacer lo siguiente. Doy clic en vista previa o preview. Nos vamos a la pregunta. Y aquí el usuario puede cambiar el orden. Depende la pregunta que le pusimos aquí. Inserto otro elemento. Y otro elemento muy importante es la escala de Likert. Esta escala nos va a permitir evaluar sentencias o evaluar características, pero dependiendo un nivel. Aquí tenemos opción uno hasta opción cinco. La pregunta para esta escala de Likert va a ser, por favor evalúa aspectos individuales del canal. Por ejemplo, vamos a decirle que evalúe el contenido. Después que evalúe la aplicabilidad de los ejemplos. Y por último, la duración de los videos. ¿Y cuáles van a ser las opciones? La opción uno va a ser, muy satisfecho. La opción dos va a ser, satisfecho. La opción tres, algo satisfecho. La opción cuatro, insatisfecho. Y la opción cinco va a ser, muy satisfecho. Aquí esta opción nos va a permitir evaluar estos elementos en base a un nivel de satisfacción. Agrego un último elemento, que va a ser medición de promotores. La opción de promotores nos va a permitir saber qué tanto una persona recomienda nuestro producto a otras personas. Y ahí la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que nos recomiende a un amigo o colega? La opción más baja es, no es probable. Y el nivel más alto, es extremadamente probable. Esta opción se utiliza mucho en encuestas de satisfacción, pero vía telefónica. Listo, ya está nuestra encuesta. Aquí, en esta pestaña, vemos las respuestas. Aún no tenemos ninguna respuesta porque no hemos compartido esta encuesta. Nos vamos aquí al botón Send o Enviar. Y como vimos, tenemos la opción de enviar un link, de generar un código QR. Existe igual la opción de insertar la encuesta en una página web o enviarla por correo. Voy a copiar este vínculo. Me voy a otro navegador. Pego el link y se abre la encuesta. En las encuestas vemos también que podemos asignarle un tema. Es decir, un tema ya predefinido. O le damos en Ocultar. Elegimos otro tema. O simplemente podemos elegir una imagen. Ya sea que la busquemos o la carguemos. Por ejemplo, si buscamos una imagen, podemos elegirla e insertarla. Aquí busqué una imagen de internet como fondo de la encuesta. Me regreso al otro navegador. Actualizo y aquí vemos la nueva imagen. Vamos a contestar. ¿Eres suscriptor del canal? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. ¿Cómo calificaste el contenido? Obviamente bien. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? La voy a dejar en blanco. Órdena el tipo de contenido que te gusta del canal. A mí me gustan más macros y después Excel BI. Por favor, evalúa aspectos individuales del canal. Muy satisfecho en los tres. ¿Recomendarías el contenido a un amigo? Sí, es probable. Enviar. Se agradece haber llenado la encuesta y nos dice que las respuestas fueron enviadas. Si queremos dejar una respuesta personalizada, nos vamos aquí a este botón, Settings o Configuración. Y aquí está. Asignar un mensaje personalizado de agradecimiento. Y si se fijan ahora en la pestaña Respuestas, ya me aparece una respuesta. Podemos ver el resultado de las encuestas, aquí quién fue el que respondió y también se puede pasar Excel para analizarlo con tablas dinámicas o con cualquier otra herramienta. Aquí entonces vimos lo fácil que es crear encuestas y con elementos modernos y muy útiles para medir cualquier cosa en la que estamos interesados. Esto puede aplicarse de manera personal, profesional y laboral. Vamos ahora a crear un examen. Doy clic aquí en este vínculo y le digo New Quiz. El título le vamos a poner examen de Excel. Agrego una nueva pregunta que sea de texto y aquí en Pregunta le voy a poner ¿Cuál es tu nombre? Bien, aquí como es un examen, tenemos que asignarle una ponderación a cada pregunta. Como aquí estamos recibiendo únicamente el nombre puntos, se le va a poner nada, cero, porque el ingresar el nombre no tiene por qué ser una pregunta válida, pero si requerida, marcamos como requerido. Añado una nueva pregunta que sea de tipo opción. La pregunta número uno va a ser ¿Cuál es el método abreviado para aplicar filtros? Y esta pregunta va a tener cinco opciones. Aquí si se fijan tenemos la opción de eliminar la pregunta, de poner un comentario o de marcarla como la respuesta correcta. ¿Cuál es el método abreviado para aplicar filtros? La respuesta correcta es CTRL SHIFT L. ¿Y cuántos puntos va a tener esa pregunta? Va a tener 20 puntos, porque van a ser cinco preguntas. Si doy clic fuera de la pregunta, veamos que junto al título dice 20 puntos, porque le hemos asignado solamente una pregunta de 20 puntos. La del nombre, como no le asignamos puntos, no los considera. Vamos a añadir una nueva pregunta de opción. ¿Qué frase describe mejor la función sí? Y esta pregunta tiene cinco opciones. La respuesta correcta es, comproba si se cumple una condición y devuelve un valor verdadero, si se cumple o uno falso si no se cumple. Vamos a marcar entonces esta opción como la respuesta correcta. ¿Cuántos puntos vale? Igual 20. Añadimos una nueva pregunta de opción. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes notaciones hace correcta referencia a la celda A1 de una hoja llamada presupuesto? Y aquí, si están de acuerdo conmigo, la respuesta correcta es esta. ¿Cuánto vale esta pregunta? 20 puntos. Añado una nueva pregunta, también de opción. ¿Con qué tecla convierto una referencia en absoluta? Estoy seguro que esta respuesta sí la saben. La tecla F4. Vamos a añadir una última pregunta de opción. ¿Cuál es la función que me permite hacer una suma en base a una condición? Y esta pregunta, seguramente ya saben la respuesta, porque estoy seguro que somos usuarios avanzados de Excel. Sumar.sí. ¿Cuánto vale esta pregunta? 20 puntos. Me voy a la pestaña Respuestas, me regreso a la pestaña Preguntas, y aquí, examen de Excel, vale 100 puntos. Me voy a la opción de Tema, y asigno una imagen de fondo. Pero ahora le voy a decir Cargar. Y voy a elegir esta imagen de fondo. Abrir. Y esa imagen se va a poner de fondo en el examen. Me voy a enviar, copio el vínculo, me voy al auto-navegador, una nueva pestaña, pego, y aquí está nuestro examen de Excel. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. ¿Cuál es el método abreviado para aplicar filtros? Vale 20 puntos. Control-Shift-L. ¿Qué frase describe mejor la función sí? Esta. Comprueba si se cumple una condición. ¿Cuál de las siguientes notaciones hace correcta referencia a la celda 1 de la hoja Presupuesto? Esta opción. ¿Con qué tecla convierto una referencia en absoluta? F4. ¿Cuál es la función que me permite hacer una suma en base a una condición? Vamos a ponerle Suma. Esta respuesta es incorrecta, pero queremos validar. Doy clic en Enviar. Se agradece haber enviado la respuesta. Y podemos ver los resultados. Y vemos solamente que la última estuvo incorrecta. Me regreso a mi formulario. Y en Respuestas, aquí veo una respuesta y gráficas y detalles de las respuestas que se dieron. Ahora coméntame qué te parece. Puedes crear encuestas, puedes crear cuestionarios, exámenes, de manera sencilla y con elementos visuales y muy funcionales. Y aplicables a cualquier tipo de negocio. Sobre todo si queremos hacer exámenes o recibir una retroalimentación o un feedback de nuestro producto, de nuestra página, de nuestro servicio o de nuestro curso. Como siempre digo, el límite es tu imaginación. Me despido de ustedes. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!